Y uno de los protagonistas del vídeo que le acaban de ver es nuestro compañero Rafa Rodrigo de Madrid Directo. Rafa, en cuestión de segundos la web permite generar un vídeo dedicado. ¿Cómo se hace? Rafa, cuéntanos. Buenas noches, Rocío. Pues sí, es muy fácil. A través de la página web, quiero darte las gracias, punto snippet.es. Cualquiera puede mandar ese mensaje personalizado, dando las gracias por el trabajo de tantos y tantos profesionales que están diariamente en la calle, como dicen, jugándosela. Y es la forma que tiene esta plataforma madrileña, Snippet, de poder dar las gracias de una forma diferente, de una forma personalizada. Hasta 23 millones de combinaciones han tenido que hacer, con un vídeo, además, locutado y narrado por nuestra compañera Lujana Arguelles, presentadora de La Báscula. Todo un honor. Y contando con profesionales, tanto de los servicios de la limpieza, alimentación, sobre todo nuestros sanitarios, que cada día vemos. Y también, en este caso, medios de comunicación y prensa, entre los cuales he tenido yo la suerte de poder aportar mi pequeño granito de arena, además de mi compañero Curro Velázquez Gastelu Cámara. Y desde aquí, déjame también que dé las gracias a todos esos compañeros de medios de comunicación que no salen delante de la Cámara, no se llevan esa ovación y ese aplauso diario, pero que sin ellos ese trabajo, este trabajo que estamos haciendo, no sería posible. Una idea diferente la que han tenido para dar las gracias y a la que se quieren sumar los 24 miembros de esta empresa madrileña, que como te digo, están repartidos por toda España y llevan tres semanas trabajando día y noche para hacer algo diferente, dar las gracias, pero de una forma que hasta el momento no habíamos visto, personalizada, y a la que te puedo asegurar que sobre todo los sanitarios también están muy agradecidos. Claro que sí, Rafa, fantástica iniciativa y maravilloso el trabajo que hacéis los que estáis estos días ahí informándonos desde la calle.